El amor, el sabor, el sabor Así me llama la gente Así me llama la gente Así me llama la gente Para que va y para que va El amor dice Así me llama la gente Con la corta que tú a mí A ver una sola Así me llama la gente Cali, bendito, que lindo, verde Así me llama la gente Sobre todo y sin duda Única de mi vida Así me llama la gente Al mundo con tierra y con mujeres Así me llama la gente Y vos, ustedes, me gusta que vos Amor, ay, oh, ay Y yo, 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 ay, oh, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!